El Salón Profesional es justamente ese punto de encuentro donde confluyen básicamente nuestros escritores y todos los profesionales del libro. Este año vamos a tener la suerte de contar para la inauguración del Salón con un pequeño video mensaje que nos ha enviado gustosamente la subdirectora general de la UNESCO a nuestra Feria Internacional del Libro de La Habana. Por ejemplo, Ignacio Ramonet va a estar hablándonos sobre el papel de los profesionales del libro ante los medios digitales. Vamos a tener un momento de frescura en el Salón con Alexis Díaz Pimienta que tanto nos ayudó en época de pandemia. Joana Consejo es una ilustradora polaca que ha sido la ganadora del Grand Prix de Francia en ilustración y es la ilustradora que trabaja para la Premio Nobel de Literatura que tiene ese país. El Salón Profesional este año va a tener la suerte de contar con la presencia de esta distinguida ilustradora y además en la propia sede donde vamos a estar desarrollando el Salón, es decir, en la Biblioteca Villena, también se va a estar inaugurando una exposición de las ilustraciones de esta importante profesional.